hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la noticia de la semana que tiene que ir del día 19 domingo al 25 sábado vale domingo 19 20 21 22 23 24 y 25 son seis días lo que pasa es que lo subo como el vídeo se sube los domingos pues eso bien vamos a empezar aquí como siempre en tres de juegos darle mucho amor a tres de juegos bien si mira primera noticia uno de los cursos más por método de playstation 5 y ahora sus desarrolladores se han convertido en socios de playstation estelar blake este a este juego se llamaba project ebe que iba a salir para playstation 4 y para xbox one pero como siempre playstation metió mano y dijo ep acá te compramos no sale el juego en xbox y sólo sale nuestra plataforma bueno pues nada en fin básicamente creo que era así no dejadme que lo pongo aquí bueno ya está pasa el tiempo la opinión de los jugadores sobre starfield va peor en steam el rpg de beceta tenía reseñas muy positivos y ahora son variadas por el tema del revivo un bombi vale el cómic bueno en steam he dicho steam es quien sólo pueden y si la gente se lo compra juega dos horas y echa mierda no se puede pasar el cómic sin quiere decir que sin el que existiré en el 11 m de marvel ni de boys esto es alucinante de la carina of time esto sí esto lo he visto yo vamos a verlo el rafra de ella pasó pero no las ofertas lleva de joven legacy por sólo 27 euros en nintendo switch podemos meter aquí alguien aquí aún hay quien lo considera un timbo pero tenerlo ayuda a baldur gay 3 a ser un rpg formidable y otros como ciberpan 2077 se habrían beneficiado de ello en fin la nintendo switch más barata llega al final del black friday llévatela por 170 euros nada cromos vale mete la pata pero en fin nada aquí tenemos a harry potter tiene más de 120 gana 3000 euros al mes y es una modelo falsa y talán los pelar yo pues tres tres mil euros al mes o sea eso es el creador o sea me voy a crear una hipa que sea modelo guapísima y me voy a forrar con ella en fin como que no ha pasado creo que no hay muchas noticias más que nada porque las he hecho le están subidas vale he hecho noticias sobre lo de la precisión culo que usa un procesador de un móvil de un xperia de 2014 un procesador de hace diez años y 2014 es hace nueve años pero el procesador no se hace en el mismo año el procesador se hace antes tienes que investigar sobre cómo mejorar el procesador la velocidad lo más pequeño y eso como y eso se hace en el tiempo no creo que un 2014 tenemos y nuevo oa lo mejor si hombre si el móvil salió en diciembre de 2014 pues entiendo que el procesador se pudiese se pudiera hacer en 2014 la pantalla lo típico la pantalla las teclas los circuitos todo vale puedo entenderlo es mucho depende de la fecha no veo nada aquí que me llame a la luz salen nuevos datos sobre el despido de sam que no veo aquí nada que me llame la atención ni que os pueda llamar a vosotros una ceremonia de star war ayudó a cambiar por completo el origen de la alianza si veis alguna noticia como siempre digo si veis alguna noticia los intereses me lo podéis comentar en los comentarios me lo podéis decir en los comentarios playstation portano es una consola pero sonido ha pedido a los analistas que la que la contabilicen como un nuevo hardware o sea no es una consola pero hay que contarla o sea fijarse el nivel de playstation ojo es ojo en el nivel de playstation maravilloso es que son y que son tan tan lamentables esta gente la mejor alternativa de extiende es mucho es mucho más potente vale pues para eso te compras un móvil caras en amazon cuesta 43 euros incluye whatsapp y es de una conocida marca de pila así es el fenómeno energícer pues está guapo incluye whatsapp comprarlo comprad 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 pues chaval podemos hacer esto podemos hacer esto siempre sacando la mierda de playstation podría estar esperando o robando tus datos un informe revela que existe más de 7000 dispositivos afectados existe una solución temprano no todo el mundo pero nintendo si tiene una oficina oculta que hace que su desbloqueo me lo pillo desbloquea me ha afectado hoy se nota no sé si lo veréis pero me ha afectado hoy en tiempo récord además buscan nintendo redimir su mayor fracaso una patente anticipa la vuelta de la gran n a la realidad virtual a ver mayor fracaso en nintendo la voz no lo creo es muy divertida vale nintendo la voz muy divertido por el tema de que con tus hijos puedes construir bueno con tus hijos bueno si tienes hijos o con tu padre o con tu hermano o con lo que sea te pones a construir el males así puede ser gratis el nuevo moizar plus sea me voy a comprar la película de mario que lo sepáis para poder verla cuando quiera y no tener que verla en el ordenador y buscarla en youtube ni nada es una pantalla tan grande que para mirar un mini mapa un mini mapa tengo que girar la cabeza esta ha sido mi experiencia con el motor esto esto es para mí esto es para mí porque estoy buscando un monitor nuevo vale estoy buscando un monitor nuevo y sólo sólo hay un rumor de salen hill 2 reme es porque habla de es porque es porque hablar del juego es trabajo de konami así que se ha cancelado el sí 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 se ha cancelado el salen hill 2 sí igual que él igual que el facciones del de las of us 2 pues igual ojo que llevo esperando el el publicador de las of us 3 años que vamos a hacer 4 dentro de un par de meses sólo digo eso a un desarrollador de las of us remaster se le escapa un nuevo dato más nuestro ya lo sabemos lo del modelín nada que no sé que no hay noticia o que se vea un torso desnudo por favor o que me censura que me lo que es el canal y el vídeo bueno me borra el canal llegó a este dato por su enfado en lol al no poder salir de plata ahora nix pasate cumple con su promesa diez años después siendo la reina del moba entró y me tengo que enfadar a vale pues me enfado hijo de puta ahora que ya pasó ya pasó un tiempo hablemos de final fantasy la montaña de la montaña rusa de emociones que no fue no no es que es que un rpg vuelta a las raíces aquí tenéis la vuelta a las raíces demanda histórico esto lo habréis visto no lo podemos comentar brevemente bueno intento switch aunque ya ha pasado vale esto es de hace esto es de hace cuatro días lástima que no lo viese tendría que meterme todos los días para pero es meterme todos los 10 y o sea meterme lunes martes miércoles jueves viernes y bien claro yo grabo esto el sábado y tener que verlo el domingo el lunes y el pokémon esto me parece que tú fue que sólo lo jugó a los padres para mí ales después salir de retirar y fichar por aquí el primer directo de ti que te fue cinco meses ha sido regalar dinero a sus seguidores en persona muy bien soy seguidor tuyo pero no puedo irme eso es racismo hacia mí racismo hacemos la película la peor película de animación de dini en 18 años la última edición de los creadores de frozen llega este este viernes wish el poder de los deseos eso no esa película no está basada en españa y nos ponen a todos como negros pregunto alex luthor no le vimos en que me puso reclar que finalmente ha sido fichado para su forma si veis que no vocalizó bien es porque leo para mí o sea saber lo que digo que lo leo como para mí esto es maravilloso esto es maravilloso la habilidad de la habilidad de celda tiros de kingdom es tan precisa y original que no que una universidad de eeuu usa el exclusivo de nintendo para enseñar ingeniería hay algún juego de playstation que se usa en las universidades no verdad pues ya está venga lo que te yo no tiene no no tiene sentido y haré vídeos obviamente nada amazo pero esto es de hace cinco días no sé yo sí y esto estoy grabando el día 25 los carteles falso de disney traen de cabeza microsoft la última tendencia viral obliga a la compañía a modificar el creador de imágenes de pink pink no sé cuántas páginas tampoco tampoco marvel con asa en taquilla en su segundo fin de semana y agranda su fracaso bueno pues no la veré la breve vía streaming o por internet o por youtube yo que sé 13 13 sagas de playstation que que pese 5 sí que sí que plaything 5 puede rescatar podemos verla y agandarte si llegan oferta por mejor tampoco podemos comparar el a ojo por también vale dejadme que esto lo tenía yo que nada me meto esto esto es todo esto esto es esto es nintendo switch esto no es nintendo switch esto no es nintendo switch playstation va atrás playstation va atrás nintendo va adelante obviamente playstation va atrás obviamente va atrás por la mierda que es playstation nintendo va adelante playstation va detrás esto es algo que me interesa a mí va por delante de playstation esto es playstation entonces si queréis os lo puedo enseñar esto es pokémon que va de la mano esto es porque ya está vamos al tema no bueno pero bueno han probado el segundo dlc de pokémon es caleta y púrpura y en fin bueno yo no quiero ver nada yo hago así vosotros miráis he visto algo he visto como unas baldosas rosas pero yo no voy a ver nada no mal no puedo comentar esto sí de esto sí puedo comentar la habilidad estrella de cel latinos de kingdom la universidad de marina aprovechan las bondades de la habilidad ultramano para impartir lecciones se han tenido que comprar una nintendo switch y en los juegos en fin y aquí en el análisis en fin cuanta más experiencia tenía a ver a ver aquí tengo que estirar la educación lleva muchos años fijándose los videojuegos para aprender y compartir lecciones ahora hace la tierra de kingdom ha inspirado a la universidad de marina de eeuu el exclusivo de nintendo para impartir clases de ingeniería algo que se puede lograr a través de todas las posibilidades que brindan la habilidad de ultramano un juego que se que se usa para impartir clases en una universidad porque es una universidad no la universidad de ingeniería no debería ser goti no es que valor va es que el artigo de quinto ha logrado tantas cosas que debería ser goti es el goti me da igual no el valor que 3 no no el goti el goti es hecho si un juego puede ayudar a que la gente haga edificios mejores por mi perfecto tío por mi perfecto por mi perfecto a través de las posibilidades que brinda la ultramano la habilidad de la de la ultramano porque según el profesor asociado esta mecánica se aprecia todavía más con bases ya establecidas a medida que juega a tíos de kingdom no podía creer cuánto me estaba apoyando en mis conocimientos de ingeniería dice el profesional cuanta más experiencia tenía en la interfaz del montaje del de montaje del juego con numerosos elementos de máquinas físicas sofisticadas más en día que ofrecían una manera única de ayudar a los estudiantes a perfeccionar sus habilidades en el diseño de máquinas de aquí nace el de la celda a link to machine de zinc un curso iniciado en otoño de 2023 que ofrece la posibilidad de experimentar la posibilidad de experimentar diferentes ideas de construcción en el juego de nintendo switch a la vez que se incide en lecciones de ingeniería por ejemplo la iniciativa ha propiciado que un grupo de alumnos ensamble un robot capaz de moverse por tierra y por ríos aunque el objetivo de social no es fabricar aparatos útiles para la campaña del juego las máquinas creadas pero las máquinas creadas para los proyectos de diseño no son muy útiles si buscas terminar el tru el título pero nos permite enseñar ingeniería 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 de la forma de la forma que debería enseñarse algo atractivo desafiante emocionante divertido vale lo que te están diciendo aquí es que el tío el profesor está usando el juego para que sus estudiantes sean los mejores no para enseñar ingeniería te dice que las máquinas creadas los que para los proyectos no sirven para terminar el título no sirven para terminar el título sirve para bueno para que esta gente aprenda vale y ahora yo quiero leerme los comentarios ojo tres comentarios amigos soy ingeniero y confirmo y confirmo si ven muchas de las físicas no son exactamente iguales a nuestra realidad las mecánicas si se asemejan tanto en especial la metodología de resolución de problemas y la creación de herramientas que permitan resolverlo y justamente eso de lo que se trata la ingeniería resolver problemas de una forma novedosa e ingeniosa cuánto habrá pagado nintendo por esto huele a ardor anal este este señor responde yo creo que aquí no e respondiendo a pum vale huele a ardor anal si podemos pasar al siguiente me saltado me saltado no no pasa en videojuegos para nintendo switch mario carocho super mario bros wonder y más títulos a precios de remate en amazon para que luego digan que los juegos aquí tenemos el luis más yo 3 mario wonder por cómo es que el lata mario carocho fifa 24 24 no tenemos a 40 euros en estas en estas tiendas vale es la edición en castellano mario wonder simplemente aquí tenemos nada más que tres tiendas de componentes el juego siempre se ha vendido a 60 euros para los juegos de nintendo son 45 50 50 euros como máximo esto no sé de dónde coño salen 50 como máximo quizás 60 no no sé si 60 yo yo diría que sí tenemos el leye mansión 3 que lo tenemos por por 40 euritos que se vende el 1 y el 2 yo me compraría el 1 el 2 y además el 3 para empezar la historia desde el principio y tener toda la saga en una misma consola porque no ahora me tengo que ir a la wii ahora me tengo que ir a la game cube y ahora el 3 salen de 2 y no tenemos son y superstar por 40 37 euros porque más que lata lo tenemos por 40 euros de wichert 3 edición vale lo tenemos por 20 euros mario carocho no tenemos por 45 euros pero yo os digo que os pilláis el mario car y el pase de expansión vale quiero leer quiero ver los los comentarios no hay comentarios les arde amazon amazon tiene el chollo del día vale en nintendo suite el black friday de amazon dejan nintendo suites más el suite es por aprecio mínimo 290 269 euros en amazon hoy puede que haya cambiado y empecé componentes a 300 os vaya a divertir vale con este juego yo luego yo lo he probado y es muy 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 divertido y se suda y se suda muchísimo el voleibol es súper complicado vale el voleibol es súper complicado en fin siguiente bueno no todo el mundo lo sabe pero en nintendo si tiene una función oculta que hace que se desbloque hace hace que hace que su desbloqueo más divertido oculta que hace su desbloqueo más divertido sino que cambia según el botón usado entonces sabías que al pulsar el gatillo y hoy con se produce uno si puso el voto a como te indique la pantalla la consola emite un sonido estándar que se repite cuando accede a las distintas opciones de la consola pero sabéis que al pulsar gatillo del y hoy con cuando se produce uno se produce una completamente bueno la game que tenía tres sonidos distintos para el arranque de consola y esto es noticia pregunto esto era noticia en 2017 a día de hoy ya no es noticia lo sabemos todos no puedo estar más de acuerdo esta es la segunda vez que publican esto tristísimo el nivel de esta web me ha me ha cambiado la vida ya tengo una pero viendo el increíble innovadora aportación de la historia de la humanidad aprovechar este black friday para hacerme con cinco consolas más este alucinante juego vale esto es alucinante celda o creen of time con un real ya en cinco animación de estudio gilby combinados es lo mejor que ahora soy bueno lo mejor la traja final del black friday de mediamar con las últimas ofertas más coloridas no me pienso trabajar esa mierda vale y habréis escuchado todo y no me da la gana la traja final del black friday de mediamar con las últimas ofertas más coloridas i imagine the world of them and abogados y el que no es carmán en el luejo de esos un minuto unirizaje en medioambulco es muy divertido está muy bien hecho antes de ella más de 60 personajes Let's get started La que fuerza Tenemos a Zelda Perdón, a Link Perdón, perdón, perdón Vale Tenemos a Link Tenemos a Link andando Se ve muy bien, ¿vale? Ahí, ¿vale? Se ve muy chulo ¿Vale? ¿Sabes? Ahí tenemos Es como estilo cartoon Es como un estilo dibujo A ver Son un poco toscas las animaciones Pero se ven muy bien ¿Esto se pone un poquito? ¿En toscas? No sé si eso Pero rara No sé El movimiento lo veo raro No sé al correr Pero es muy bonito, ¿vale? Quiero saber que pone en los comentarios En lugar de un live action Nintendo debería hacer algo así Con la colaboración Con el estudio Efectivamente Yo pienso lo mismo Bien Rafa Sigue atacando el precio De la Xbox Series X Este pase de esploma Y vale Vale La Xbox Series X Llega a 4 O sea En vez de 500 euros Que es lo que te cuesta Te cuesta 456 euros En Amazon No sé si ya estará No sé si seguirá disponible El pack te cuesta 610 euros ¿Vale? Si no Si no es Black Friday Pero aquí lo tienes ¿Vale? Ojo 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 A lo que ponemos aquí La consola más potente Que ha frío que ha dado Microsoft Hasta la fecha Su hardware es capaz de mover juegos 4K Y hasta 120 FPS Unas cifras que solo podríamos obtener En un PC Gaming Si invertimos Mucho más Además Más USD ME Es ideal para reducir al máximo Los tiempos de carga Y eso sin contar con una tecnología tan genial Como es el Queer Zoom Es la mejor Forma de exprimir al máximo El equipo Game Pass Y ahora nos podemos hacer con el pack Por poco más de 450 euros Y no hay ni un solo comentario Seguimos Black Friday Ya pasó El Black Friday ya pasó Pero no las ofertas Llevate World Legacy por 27 euritos Para que consola La versión de PC Vale Este Y eso Y la oferta está disponible Hasta el 27 de noviembre El vídeo se publica el 26 Ah Es decir Hasta el Cyber Monday Claro El lunes 27 Bueno y aquí tenéis más ofertas Pero Comentario Un comentario A ver ¿Qué pone? Pensaba que IG estaba mal vista Pero aquí por el tema De mercado gris Y todo eso Y ahora Tiene un espacio patrocinado Vivir para ver Por cierto No serán 27 Porque hay que sumarle Las comisiones Ya vagues con tarjeta O Paypal Así que igual 1 o 2 euros Puede llegar a subir O sea Que en vez de 27 euritos O sea En vez de 26 con 99 Que es lo que te cuesta aquí A lo mejor te sale A 30 A 28 A 29 Yo creo que te van a redondear A las 30 ¿Vale? Por apenas 27 euros ¿Vale? Dicen que Un sistema de combate Muy divertido Como varios puzzles Y secretos Nos tendrán pegado A los mandos Un buen número de horas Por apenas 27 euritos Seguimos ¿No? Seguimos Brad Friday llega Rompiendo récord Equipo Series X Por 400 euritos Oportunidad de oro Para hacernos Con la consola A ver ¿Qué nos pone aquí? Hombre Yo pondría aquí La consola Aquí A mi derecha Obviamente A ver Vale La tenemos En Mediamar Por 400 euros Amazon Aquí veis Las ofertas Puede Vale Las ofertas Perdón 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 A ver Comentario Uff Le va a doler A la gente Lo que me sorprende Es ver la cantidad De gente echando Peste de Playstation En este foro Y sin embargo No se vende Una X Ni regalada Hombre Si me la regalan Me la pillo Para criticar Las políticas Anticonsumidor De Sony No hace falta Tener una Series X Se puede tener Una Series S Una Switch O un PC O incluso una Play 5 Junto con un poco De criterio Saludos O sea No tienes Play 5 Pero te querés Tener criterio El criterio se tiene Cuando se habla Con propiedad Y para hablar Con propiedad Se hace Cuando tienes Y juegas Con todo Insisto O sea Que si yo quiero Hablar Sobre la Cicuta Me la tengo Que beber ¿No? O sea Porque aquí dice Para El criterio Se tiene Cuando se habla Con propiedad Y para hablar Con propiedad Se hace Cuando tienes Y juegas Con todo O sea Para hablar De la Cicuta Según este señor Tengo que beber Cicuta Si quiero Hablar Sobre Amputaciones Me tengo Que cortar Un brazo Ah Vale Entiendo Entiendo Vale Es Es un fanboy De Playstation Vale No le busque Más lógica Por criterio En fe Por criterio Ahí si se critica Algo Y pesadillo Se vende Como churros Supongo Que según Tu criterio Supervivientes Gran hermano O la que se avecina Son los mejores Programas de la tele Porque son Los más vistos FIFA y Call of Duty Los mejores videojuegos De la historia Avatar La mejor película Echa jamás Muy por encima Del padrino Y 50 sombras de Grey Un libro Que deja en pañales A cualquier clásico De literatura Ahora en serio No se si os creéis Lo que os escribís Pero de ser así Tenéis un problema Muy importante Prefiero pensar Que simplemente Sois troll Y que ni de coña Pensáis Esas gilipolleces Que ponéis De hecho Es lo más probable Ahí las dado Mete el reggaetó Y lo petas Otro rebuznando Sin aportar Solo Sin aportar Un solo argumento Que eso tan mal Que hace Sony Con respecto A la competencia Para que merezca Dicha crítica Que ha escrito Mucha paja Para no aportar Ni un solo objetivo Solo me rebuzna O sea Ah Este es el señor Vale Vale Ves como eres Un pequeño trollete Y todos le responden Al mismo Mira Bueno Este Este responde a Duncan Que es el que le ha escrito esto Vale Como eres un pequeño trollete Otra cosa no Pero sacarnos una sonrisa De buena mañana Se te da bien Trolete o no Sigue sin decir nada Que merezca la crítica Que recibe Sony Te he sacado una lista De cinco cosas Creo que intentar Llevar el paquete De troll al extremo Grazo error Un buen troll Intentaría ir por ese lado No ignorar la lista Y seguir repitiendo lo mismo O bueno O bueno Igual no eres un troll Pero no me creo Que nadie sea así de imbécil Poco criterio A ese se critica algo Y pese a yo Vendo con un tremendo argumento Se vende mucho Vuestras críticas no valen Y yo Que siendo un nintendero Me quejo De los Joy-Con Con lo que vende Debería darme vergüenza Los Joy-Con dan problemas Y la Nintendo Y os acordáis del vídeo De puerta al sótano Jugando a God of War Ragnarok En su Playstation 5 Y el mando Un mes En menos de un mes Al mando de la Playstation 5 Le salió Draft Yo si queréis lo pongo Y hoy así Os calláis la boca Y la crítica constructiva Desde el conocimiento Y experiencias propias Sin embargo Te quejas de Sony Sin ser usuario Sin saber exactamente De que quejarte A ver, a ver A ver Me quejo de Sony Por las políticas Anticonsumidor Subir el precio De los juegos A 80€ Subir el precio De la consola Cuando Un año después De que sea rentable La Playstation 5 Es rentable Para Playstation Desde el 4 de agosto De 2021 Y en 2022 15 de septiembre De 2022 De la sombra 550€ Te suena el precio De la suscripción Te suena el precio De los accesorios La cámara El micrófono Los dos mandos Que hay El mando para jugar Y el mando ese Que parece un modo Para el Que parece La tele Te suena el precio De los cascos Del todo La Playstation 5 Si pesa un kilo Le quitamos Le ponemos Un disipador Así de pequeño Y le ponemos Un ventilador Y abaratamos costes En vez de cobre Le metemos aluminio Y ya tenemos La Playstation 5 O sea Y te la venden A 550€ Siendo peor Y te la venden Y te la venden Sin la base Para ponerla vertical Que te cuesta 30€ Hombre Yo creo Que no hay que ser Usuario de Playstation Para criticar esto Creo yo ¿No? Pero bueno Vosotros Lo que queráis Porque solo Foror Solo Foror Forofos Bufanderos Pueden defender La dirección De Playstation Yo he tenido Todas Sus consolas Menos las 5 Y 3 años después No tengo ningún Argumento para hacerlo Claramente a ti Te es más fácil Criticar a Equivo Pero yo no voy A cuestionar Tu criterio Es una opinión Como cualquier otra Yo tengo todas Las 5 Las series Las políticas de Sony Son nefastas ¿Desde qué perspectivas Para ser exactos? Yo solo veo Re... Sin ir más lejos De esta generación Te voy a darte un ejemplo Es el SSD mágico Un segundo Un segundo Uff El SSD mágico Que no es tan mágico No El Ratchan Clown Solo puede funcionar En Playstation 5 Por el SSD mágico El de Twitch All Star Portal Y de regalo 8K Que es la primera especificación Técnica que aparece En la parte frontal De la caja Junto a 4K 120 FPS Ojo Te ayudo Sacar versiones Derején de los juegos Pero solo para los que pasan por caja Vender el juego para Play 4 Pero dejar a esos usuarios Sin la posibilidad de jugar La expansión que es directamente Necesaria para la historia Sacar refritos cada mes Sacar versiones que para PC Que dan entre pena y vergüenza Algunos El Spiderman 2 salió muy bueno Creo yo Bueno el Spiderman El Spiderman 2 no ha salido Pero Y bueno Por el tema que ha sido denunciada Esta semana Ya ni hablemos Y esto lo digo A la vez que me meto Y a la vez que me meto En mi Stop 3 AAA Del año A Spiderman 2 Final Fantasy 16 Antes de que el amigo Trolete Intente contarme Sus peligro De que no la tengo Ahora veo el mensaje Claro Contestáis tanto A la vez Que se me pasó por alto Salvo por el tema De la denuncia Pero lo demás No hay por donde cogerlo Lo de los refritos Fue un abuso En la generación anterior Pero ahora que hay retrocompatibilidad No podemos acusar de refritos Cada uno que haga Lo que le apetezca Yo mismo pagué 10 euros Para pasar el Spiderman Que tenía en play 4 A la versión 5 Pudiendo jugar perfectamente A la play 4 Que saquen Lo que les den la gana De la misma manera Que existe un GTA 5 Es imposible que tengas Esa doble vara de medir No es obligatorio comprarlo Si tienes el de play 4 Sobre todo Sobre lo de PC Me sabe mal Pero yo tengo la play 5 Porque me gusta en su juego No me compro un PC Para jugar juegos de play 5 Es imposible que tengas Esa doble vara de medir Que la propia Sony Te pague para defender Esta política de mierda Que no son excusables Así pues No creo en nada de eso Entiendo que efectivamente Estás troleando No han venido Los profes por la huelga general Y estás aburrido En el instituto Universidades Eres una asegurada Vigilando cámaras En el último rincón De Castilla-La Mancha Y no se acerca nadie a robar Ni aunque haya un cartel luminoso Desconozco el motivo Por el que te aburres Y necesitas trolear Mucho texto para ser un troll Triple que te has marcado Con lo del empresario Y las hijas Me ha dado esperanza De leer un buen troleo Pero visto que el comentario No paraba Y además De perder la esperanza Es que O puede que tenga razón No lo sé Para eso tendría que leerte Y viendo el nivel que me llevas Ya sea por un motivo O por otro No me sale rentable Pues entonces gano yo A diferencia que tú Yo sí te he leído Haber especificado Antes que era un concurso De lectura Aquí se Se mete por aquí Virtual Entre otras Principalmente se trata De no dirigirte A tu consumidor Vale A mí me entretene mucho Cada vez Menos Por la deriva Que va a la página Eso sí Pero leyendo Y comentando cosas No se me ocurre Escribir cosas Que realmente no pienso Para picar a la gente Hacerme el graciosillo Distintas formas De entretenerse A ver Es ese mágico Destruyó al estar Y que pone en la caja 8k Jaja De verdad Eso es todo Lo que se te ocurre Jaja Vale Queda confirmado Que solo son rebuznos No sé Que pensaréis vosotros Entre otras cosas Principalmente se trata De no dirigirte A tu consumidor Como si pensaran Que eres inútil O al menos Esa es la sensación Que tengo yo Sin más Y aquí te pone Uno 4k Vale Ir Vale En la caja Esto es la caja De la Xbox ¿No? Es que no sé ¿Y esta es de la Playstation? No sé A ver Aaron Greenberg En 60 FPS Son el estándar Pero la arquitectura De la Xbox Soporta hasta 120 FPS Tienes que tener la consola De una marca Para saber Que una política De Yo que sé Subida de precio No es buena Para el consumidor A ver Que a mi me suban Los precios de juego No es buena para mi Porque a mi no me suben El sueldo No es que yo gano 500€ Ojo Que han subido La Playstation A 550€ Oh Perfecto Porque ahora Gano 600€ De sueldo No La cosa No funciona así No amigo No La cosa No funciona así No funciona así No verás Que haya rajado Equipos Sin embargo No se vende Una serie X Amigo Que para rajar De unas políticas De mierda Que lo son Hace falta Comprarse Hace falta Comprarse La consola De la competencia Entiendo Estás prendiendo Mira Esto me aburre Esto es solo La saga Que Playstation Tiene que rescatar A ver Ve Vamos a ver ¿No? Apple Escape El Bloodborne Infamous Está bien El primero Y el segundo Después ya Su mirada Jack and Duster Killzone El Killzone Lo cerró Playstation Para Para tener Contento Activision Electronic Arts No, perdón Activision Por el Por el Por el Call of Duty Igual que el Resistance Que Ojo Que está aquí También ¿Vale? Este es un buenísimo Bueno A mi El Symfone Filter Tokio Bueno Algunos Están bien Otros son Mierdas Y poco más Nada Nada más Bien De las sofás Comparan Siguen comparando Ojo Ojo A la diferencia Gráfica Aquí tenemos Aquí tenemos A Joel Aquí tenemos A otro Aquí tenemos A uno Aquí tenemos A otro ¿Veis la Ves la diferencia? No, verdad Yo tampoco Bueno, podemos ir Al vídeo Pero Quiero leer Los comentarios Yo he estado Jugando a la versión Remaster Cambié el contraste De 7 a 5 Muy buena Pero si solo han ido a opción Y cambiado el contraste ¿De verdad quieres cobrar? No, 60 no Son 10 Para la gente Que no tenga Los que tenemos La versión física 10 euros Para las versiones digitales Yo que tengo La versión física De The Last of Us Tengo que pagar ¿No? No, no No Los que tenemos La versión física ¿También podemos hacer Un Crave por 10 euritos? Ah, vale Pues entonces me callo La boca 10 continúa siendo Último Vaya forma de autoconsolarse ¿Tiene alguno? Claro Porque yo pagué 90 euros Por la edición Conexionista Y ahora tengo Que pagar 10 euros Para actualizarla Cuando en Xbox Las actualizaciones Son Gratis No tengo que pagar No tengo que pagar Podemos ver el vídeo Que me parece Que vamos a ver Un poquito ¿Vale? Vale Vamos a ver Vale De las sofás Parte 2 Espérate Eh Parte 2 A ver Aquí De las sofás Mirad Un segundo Que soy muy grande Que tengo la cámara Muy grande Vale Me pongo aquí Me pongo aquí Así En pequeñito Y no molesto Mucho ¿Vale? Esto es el remaster ¿No? Esta es la versión nueva Podemos compararlo A ver El vídeo Vale El vídeo va a durar mucho Ya lo voy avisando Pero bueno El remaster ¿Cuándo empieza aquí La mierda? Ah Vale Empezo aquí Vale El de las sofás 2 El remaster ¿Qué diferencia hay tío? ¿Qué diferencia hay? No le veo ni una puta diferencia Chaval Que el remaster Se ve más las ventanas Es que no veo nada tío La farola esta Esta farola Supongo que es esta ¿no? ¿Por qué está más adelantado? ¿Por qué está más adelantado Algunas cosas que otra tío? Este edificio Supongo que será este edificio Antes de cagarla Antes de decir No Que no sé ¿Veis alguna diferencia? El brazo de Joel quizás La camisa La camisa que aquí se ve mejor O sea Aquí apenas se ve Que esto se ve más marrón que aquí Pero coño Eso no arruina mi experiencia de juego La camiseta de Ellie Quizás que los colores naranja Están más definidos Y puedes ver mejor Esta palmera ¿Qué es esta? Es que no sé La K La K Es que no sé No sé En cuanto Un segundo Que voy a quitar Las anotaciones Vale Aquí Es mierda No veis la cara de Joel Pues me pondré aquí en medio Pero bueno El que Que se ve mejor Las manchas tío Las manchas de sangre Que Joel aquí tiene pelo Y aquí no tiene pelo La cara Que aquí se le notan más Las arrugas Y el pelo Vamos El pelo no arruina Mi experiencia de juego Y esto no arruina Mi experiencia de juego Tío Se sigue viendo bien Pero Tampoco Tampoco es que arruine Mi experiencia de juego Aquí Aquí que vemos bien Si Si es muy simplón Aquí la escena es muy simplón Que rescatamos el pelo Las cejas que aquí son más gordas Es que no No, no, no No sé que queréis que Es muy mía Jesus Espérate Es que no sé que queréis que vea Tío Esto lo vamos a dejar para un vídeo Analizándolo Vale Lo dejamos Vamos a seguir Y nada Los comentarios Pues nada Seguimos ¿Vale? PlayStation Portal PlayStation Portal no es una consola Pero Sony ha pedido A los analistas Que la contabilicen Como hardware ¿Vale? Yo voy a pasar Olímpicamente de esto Y quiero irme en los comentarios PlayStation Portal no está hecha Para ser rentable Claro Pero Vale más que una Sweet Little La cual contiene Un shock Una CPU GPU RAM Almacenamiento Etcétera Y esta es rentable ¿Cómo no va a ser rentable Un tableto Amando Que solo reproduce vídeo? Soy usuario de PlayStation Desde el 97 Pero ya es imposible Defender esta basura La verdad Ya aburren tantos comentarios A base de lo mismo Que si ProSony Que si En fin El tío Solo ha dicho Que no hay por donde Defender las políticas de Sony Si a ti Te parece bien Disfruta de tu PlayStation Portal Todo lo que puedas Por cierto Es verdad que no puedes Encender la Play 5 Desde la Play Portal Tiene menos sentido Remoto si es así Solo la puedes encender Si la dejas en suspensión Claro Gastando luz Gracias Tenía dudas De si al menos Hacía funciones Completas de mando Pero ya veo que no Anoche vi un vídeo Del cual desmontaba El Oh Esto Lo voy a ver Madre mía Santa Pero tú estás bien Del cerebro ¿Por qué vienes aquí A blanquear En las basuras Que hace ¿Quién es Alpinto tío? Alpinto es este Alpinto es este Este está defendiendo La basura de PlayStation Blanquear las basuras de Sony Con discursitos Que no vienen al caso No voy a leerlo Madre santa Madre mía Fácil pues Que pongan No sé qué En cada titular En cada titular De cada noticia Que hacen Si dice que es algo De algo Si dices Que es Que de algo Tienen que vivir Y comer Pues muy bien Pero aclarando Que son Noticias de publicidad Pocas demandas Están cayendo Me parece a mí Y ahora vamos a ver Un montón de comentarios Moderados Moderado 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 Y también cuentan Como unidades De PlayStation 5 Las La O sea Unidades de PlayStation 5 Que son reparadas Y recondicionadas Las vuelven a vender Es que Sony que mi PlayStation Se ha estropeado Mándanosla Y te mandamos otra Pero arreglamos esa Y la volvemos a vender Y te la volvemos a vender Otra vez A la misma persona O a otra persona Pero Esa O sea Una Play 5 Cuenta con dos O sea Yo me compro La Play 5 Vale Yo me compro La Play 5 Una Vale Me dan otra Eh Que está mal Toma mi Play 5 Y ya está Y ahora esa La vuelven a vender O sea La reparan Y la vuelven a vender Pero esa Play 5 Ya ha sido contada antes Porque Ha sido Vendida Para mi Una venta Yo una venta La vuelven a vender Y son dos ventas Claro Esto es Lo de Buscar ¿No? No Es que no sé Ah coño Claro Es que Eh Es Buscar ¿No? Es que no Entonces no sé Por qué no Se puede Vale Ya sé Porque está mal Está mal escrito Vale Está mal escrito Claro Es Es esto ¿Vale? O sea Lo que Era el punto Que estaba mal Guau Y como Y como Parece Esto lo veas Aquí Venta de unidades Hargo de Playstation 5 En todo Incluyendo productos Devueltos Y Reacondicionados Vale O sea Yo devuelvo Mi Playstation 5 La arreglan Y la venden Eh Que me han vendido Una Playstation 5 Está mal No funciona Toma Y me das otra ¿Por qué? Pero me das otra Pagando 300 euros Por el envío La arreglan Eh Que hemos vendido La Playstation 5 Que te hemos vendido A ti Me la venden A mí Te la devuelvo Me das una Si Vale Sigues teniendo Una venta Esa Es La Playstation 5 Que te he dado La arregla Y la pones A venta Y la pones A la venta Y se la venden A mi amigo Pepito Y ya tienes Dos ventas De una consola Coño Así Nintendo Tiene 200 millones Es que es muy lamentable ¿Vale? Es muy Es muy lamentable Es muy lamentable ¿Vale? Bueno En fin Nada En fin Seguimos The Last of Us Remaster Desvela Más datos Sobre En fin El Rogue League ¿Vale? Tendrá 12 niveles Da igual Ahora que ya ha pasado El Montoña Rus Hablemos de Fantasy 16 ¿Vale? Se puede hacer juegos lineales Fantástico Ese no es el problema Claro El problema es Cómo defender A Playstation ¿Verdad? O sea Usted hace un artículo Super mega hiper largo Solo para defender La Playstation Los Japón No saben profundizar En trama Hay muchas producciones Que se enfocan En las tramas Ya si te vas A las superproducciones Aunando Que modismos Títulos No salen de Japón ¿A cuántos Final Fantasy Final Fantasy 7 Ha jugado Demanda histórica Contra Playstation De esto he hecho Vídeo ¿Vale? Deben Playstation Debe pagar 8 mil millones De dólares A la gente ¿Vale? Debe O sea Se enfrenta Aquí te pone Que podría llegar A juicio Aquí te pone Que podría llegar A juicio Y aquí Y aquí ¿Dónde? ¿Dónde era? Vale Aquí Que si Playstation Ha abusado De su posición Dominante En el Dominante Para generar Precio injusto El tribunal Ha decidido Que Playstation Debe afrontar La demanda Ojo Aquí Dice que podría Haber juicio Pero la demanda Está denunciado ¿Vale? Por aquí Por aquí Habían dicho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no Lo del juez Era en En la página De Reu No sé qué ¿No? Aquí En Reuters Creo que era aquí ¿No? Continúe Me cago en la puta Va a usar En este sitio web Y te actualizo ¿No? Y te pauso En este sitio web Rechazar todo ¿Vale? Hay que traducirlo ¿Vale? Pero no se pierde mucho Es que no sé Dónde era Eh... Es que no sé Dónde era Lo del juez Que el juez Había desestimado En fin Da igual ¿Invierte? Pues podemos ver Podemos leer los comentarios Si queréis Son muy divertidos Honestamente Me parece muy bien Que alguien por fin Este pelea Este peleando Esto Ojo Aquí no está bien explicado No sé En fin No se acusa Ni de cobrar El 30% De comisión De comisión Que cobran Todas las tiendas digitales Como esta Si no La disponibilidad De contenido digital Juegos Suscripciones Moneda virtual Y demás Fuera de Playstation Este es el comentario Más acertado Y la gente quejándose Joder Poco nos pasa Claro Los usuarios de Playstation 5 No se quejan Y luego pagamos nosotros ¿Qué soníamos A su posición Mediante en el mercado Para aprovecharse A costa de los usuarios Lo sabemos Desde hace años O sea precisamente Mucha gente Está siendo perjudicada Mucha gente Estaba siendo perjudicada A usuarios de Playstation Lejos de sentirse molesto Se ponía a defender A capa y espada Ese tipo de práctica Absurera Bueno pues parece Que eres unido A una gente Que tiene neuronas Porque Porque los usuarios De Playstation No tienen neuronas Si lo ponen en todo El efecto Vale Un tío Se gasta 1100 euros En una Playstation 5 Y en una torre Y aquí tiene La Playstation ¿Por qué? Para Para solucionar El problema De Vale Aquí te ponen El mayor problema De la consola Entre comillas ¿Vale? O sea O sea Se compra La Playstation 5 Se gasta Se compra Un sistema De refrigeración Por agua Y se gasta Dinero En una torre Invierte 1100 euros En comprar Una Playstation 5 Y un sistema Y un sistema De refrigeración Por agua Para solucionar El mayor problema De la consola Y la pone En una torre Ah Ojo A esto Añadio Que es completamente Silencioso Es decir Mejora La refrigeración De la consola Y además Es silencioso No la escuchas Y esto Es una Playstation 5 Esto es una Playstation 5 Esto es una Playstation 5 Han metido Los componentes Aquí Supongo ¿No? Es tan bueno Que puede prescindir Del metal líquido Ojo Puede prescindir Del metal líquido Pero si el metal líquido Era lo mejor ¿No? Pero si era lo mejor Para refrigerar La consola Pues no Pues aquí Aquí ha prescindido Del metal líquido Siguiente Es uno de los exclusivos Más prometedores De Playstation 5 El Steral Blade ¿Vale? Quiero ir a los comentarios No hay comentarios Voy a actualizar Para ver si hay comentarios Hay 5 comentarios Lo voy a jugar En PC Pero como GTA 6 Salga el año que viene A los demás Solo les quedará Competir por el segundo puesto Un tanto Se exista en el juego Porque Justo lo pensé A falta de juegos propios Sony va a tirar De desarrolladores Externos Para suplir su catálogo De 2024 Este juego Luce genial Veremos que tal Cuando salga A ver Teniendo en cuenta Que es el único Exclusivo Que distribuirá Sony En 2024 Pues si Es de los más prometedores Se exista ¿Por qué? Va de De un juego Post apocalíptico Cuya jugabilidad Recuerda Bayoneta Ni una otomanda Y nos pone Enfrente A EVE Personajes que Deberá enfrentarse A enemigos temibles En la tierra No hay mucha Información Apenas se ha Compartido detalles Sobre el juego Este hack and slash Fechado para 2023 Sin embargo Es evidente Que el título Se ha retrasado Y llegará Respecto a esto Si te ha señalado La fecha de salida Ojo Es importante Que el título Va a salir en PC Ya está Otra vez La Playstation 5 No es necesaria Lo voy a jugar en PC Y este dice Que lo va a jugar en PC ¿Por qué se exista? Porque la imagen Se ve un culo Tío Porque se ve un culo En la imagen Quizás es por la imagen Vale Voy a Pausar En este sitio web Y voy a actualizar Porque Supongo que esto Será una imagen Mira la publicidad Y se pone aquí El vídeo Bueno Reuneré bloqueo de anuncios No Vale Este estudio Se ha convertido En un single party De Sony Lo más curioso Es que es el primer equipo Coreano Que ha conseguido hacerlo Pues nada No me voy a tragar esto Vale Yo me traigo el trailer Vale La publicidad Que nos pone aquí 3D Juegos Vosotros lo trabáis Bien ¿No? Bien Y ahora tenemos el trailer ¿No? Madre mía Que pesaditos Sony no presenta ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuánto? 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 que los juegos salgan vale aquí hay un monitor vale que es una pantalla tan grande es una pantalla tan grande que para mirar un mini mapa tengo que girar la cabeza esto ha sido mi experiencia con el monitor de 49 blugadas rock swift rock swift de axus simplemente es un auténtico monstruo de 130 centímetros algo menos de 30 centímetros es un aspecto muy bonito y la resolución nada menos que es ultra guay pero que es pero que sorprenderá al que no nada menos que ya pero con uno de los problemas típicos de los olé de primera generación los subpíxeles en una versión como ésta si bien los han trabajado en diseño franja seguimos teniendo ligeros problemas de a la hora de jugar pero es algo para hermanos chiquillosos de vosotros aunque teniendo un panel a este precio 244 de tasa de refresco me esperaba 240 vale pero tres milisegundos de respuesta no sé yo eh no sé yo no sé si el tiempo de respuesta puede ser el jodido para los carlos duty y va a ver tenemos 144 veces de tasa de refresco un estándar que se me queda al ojo lo he dicho algo cojo pero suficiente para jugar suficiente para jugar 0,3 milisegundos de respuesta a todos los que decían una ligerísima y casi inaccesible curarotura de 1800 y ahora voy a llegar a esmeralda pantallas así vale se entran en este grupo de monitores súper capaces pero hay ciertos problemas a comentar quiero centrarme esto ya es personal esto es para mí esto es para mí el uso de consolas como el uso de pc hablando de estas primeras vale se consiguió chat se consiguió mi consola sobremesa de uso diario y ahora activa el hdr que la play 5 no tiene calibrado es de acorde a nuestras necesidades y las y las del panel ofrece unas imágenes espectaculares bueno eso sí el primer problema es este no es un monitor vesati para usarlo en pc y consolas porque apunta a los primeros vale excluye a los primeros y excluye a los segundo pero no porque quiera sino porque como he comentado al principio de toda esta pantalla para entusiasmo en una sección de pantalla de apenas unos 30 metros de esquina en esquina mucho que es decir que tres cuartos de parte del panel van a ser que destruir y vamos a forzar la vida de una sección no es malo tampoco es bueno a la que no me voy a me han llegado rumores sobre el regreso de algo como heredero del imperio qué pasará cuando vemos control más del que nunca haya soñado llevo casi toda mi vida dando una guerra y por eso intento convencerlo de que debemos otra las dos sabemos quién podría ayudarte sigues siendo tanto zuda y obstinada como siempre seguro que a tu maestro también le parecias difícil anakin no concluyó mi adiestramiento me alejé de él igual que me alejé de sabio a mí nunca me lo pusiste fácil 70 nits luego lo de un pc es otro cantar un som vamos a transformar con regularidad regularidad a veces hay que hacer lo correcto a pesar de nuestros sentimientos abrocha si no detenemos a fron todo ha sido en vano no tienes poder no he venido a hablar del pasado vale la pena tenemos mucho que hacer un rebelde siempre es un rebelde 49 grande no a en el 17 y ha 5 z en 2008 con aquellos juegos que sí tienen más problemas, los competitivos, tanto Apple, ojo, ojo. Como forma, están preparados para los 3D, pero juegos como Resident Evil 4, que tendrán que tener los sensores de StarCell, tienen problemas. Son, ojo, este juego. Son funcionales, por supuesto, para veces requieren desgastear con los archivos del juego, con el poder de los casos, recurrir ambos a su área de la realidad. Vale la pena. La pena. Tengo la CR de Sansu, y la verdad que es otro rollo. Vengo de un semi panorámico, y de un punto de panorámico, a un monitor, y está. ¡Hay revancha! ¡Hay revancha! ¡Hay nueva oportunidad para Rivers! ¿Estás listo para más? ¡Qué locura! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué locura la velada del año 3! Para una experiencia de simulación, ahora, en fin, esto es más para mí, ¿vale? Y esto de, y esto también es más para mí, ¿vale? Es que, es que a mí, 24 pulgadas, me queda, a mí, 24 pulgadas, me queda corto. 30 pulgadas, es que, yo necesito un monitor, de 40 pulgadas, o más, 42 pulgadas, ¿vale? Es que, es un problema. Pero en fin, muchas gracias por ver el vídeo. Pues nada. Nos vemos. Adiós. Adiós.